Ahora, el prolaccional, también hay gente que lo busca. Busca que se le prolapse. Sí, busca que se le prolapse porque hay más placer. Es decir, que se salga el ano. Bien abiertos. Una invitación a nuevas formas de ver las cosas. Yo soy Claudia Peña. Y yo, Maica Pizzalis. Donde las relaciones interpersonales y el sexo son nuestros temas favoritos. Bienvenidos a Bien Abiertos. Yo soy Maica Pizzalis. Y mi nombre es Claudia Peña. Para los que no nos conocen, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa súper especial con una invitada extra especial. Mi gran y querida amiga, la doctora Rocío García Moreno. Ella es profesora, investigadora, terapeuta, sexóloga, psicóloga, criminóloga. Todo el combo. Todo el combo completo. No sabe el mujerón que tenemos aquí, de verdad. Eso que no me conoce. Ah. No, ya que la conozco. Bueno, a ver. Y de verdad, pues si tienen cualquier duda, el tema de hoy es sexo anal. Y pues va a estar muy bueno para que lo vean hasta el final. Así es. Existen diferentes tipos de sexo, que es el vaginal, el oral y el anal. En este caso, pues como ya dijo Maica, nos vamos a enfocar en el sexo anal, que es un tema súper tabú. Vamos a desmentir también muchas cosas, porque hay mucha gente también que piensa de que, oye, el sexo anal es nada más para homosexuales o cosas así. Es de que, bitch, don't. Si no lo has hecho y si no sabes qué onda, por favor, quédate aquí. Si eres una persona que tiene curiosidad por saber qué onda con el sexo anal, o a lo mejor tu pareja te ha dicho que quisiera intentarlo, pero quisieras informarte un poco más y has buscado a lo mejor en internet algunas cosas, pero no sabes qué es cierto y qué otras cosas no, bueno, este episodio es totalmente para ti. O si ya lo practicas y lo haces así como en automático y no sabes si realmente lo estás haciendo bien, también este episodio es para ti. Por eso trajimos a Rocío, una súper experta en este tema. Tú ya has hablado de este tema, ¿verdad? En cursos y en cosas así. Sí. ¿Sí? Bueno, cuéntanos un poquito más. Mira, pues para empezar, el sexo anal es sumamente placentero. Es una práctica milenaria y, como dices, no tiene género, ni la práctica tiene que ver con tu preferencia sexual. Es decir, la pueden practicar hombres, mujeres, ¿no? Todas, todes y lo que se vaya acomodando. Sí. Y entonces, pero es una práctica sexual que tiene mucho silencio porque asocia la zona anal, pues, con la defecación. Entonces, desde ahí es esto de que es sucio, es pecaminoso y también hay muchos mitos y prejuicios en esto, ¿no? Desde esto de, oye, esta práctica es solamente para los homosexuales, pensando en que todo homosexual, hombre gay, practica esto. Y eso es un gran mito. No todos los homosexuales practican y pareciera que se lo practican hombres. Que es lo que dan por hecho, ¿no? Sí, lo dan por hecho, pero aparte dan por hecho que como es algo esperado y común, no hay dolor, que hay puro placer y que pareciera que le sale como el alma, sin ninguna técnica. Y esta práctica sexual ocupa una técnica, ocupa técnicas específicas. Claro. No es como que algo rápido, es como el sexo vaginal. Yo sé que no es el tema, pero es como el sexo vaginal. En una penetración vaginal también tiene su técnica. Y que aún así la vagina tiene lubricación por sí sola, pero el ano no. Entonces, a lo mejor, obviamente hay más dificultad en quererlo realizar, aún así haya una técnica. Sí, sí, el ano no lubrica. No hay una forma de lubricarlo. Pero, bueno, no se lubrica solo de una forma común, ¿no? Por eso existe la saliva, existe el aceite, básicamente a base de agua, ¿no? Tampoco no es aceite de cocina ni aceite de cualquier otro tipo, sino es un aceite a base de agua que permite, facilita la penetración, facilita también que la persona se relaje y, sobre todo, que no exista este dolor tan famoso también en el sexo vaginal. Sí, claro. Claro. Que todo el mundo, yo creo que ha dicho eso. De hecho, pusimos unas cajitas en nuestros Instagrams y la mayoría de los mensajes eran de que, ¿qué dolor? ¿Qué dolor? O ya lo hice, fue súper doloroso y ya no pienso volverlo a hacer. Muy seguramente, amiga, amigo, si lo hiciste y te dolió demasiado, infinito, y dices, no, ya no quiero esto, es porque no hiciste una buena técnica. Porque, obviamente, si no dilatas, que ahorita más adelante vamos a ver como los pasos de la buena práctica de un sexo anal, obviamente va a ser súper doloroso, puede haber hasta desgarres e infinitas cosas más que ahorita vamos a ver. Más o menos. Pero, bueno, empezando, ahora sí que desde el principio, vaya la redundancia, ¿desde cuándo o desde dónde es popular esta técnica? Bueno, esta técnica, como les comentaba hace rato, es milenaria. Solamente que la popularidad de la técnica o de la práctica tiene también que ver con más medios sociales, con las redes sociales, con el que se habla más de ciertas prácticas, pero sobre todo con que se ve y se asocia con una práctica antinatural, diría la iglesia, ¿verdad? Y una práctica perversa, entonces sabemos que lo prohibido vende. Entonces, desde ahí esta práctica sexual es popular, porque se asocia con mitos, con la preferencia sexual, como decíamos, con suciedad. Entonces, desde ahí es su auge. Y si nos vamos desde antes, como en los griegos o romanos, que se utilizaba mucho esta práctica y era como algo más común, por decir. Bueno, es que en los griegos o en los romanos, más que común era parte de la práctica y tenía que ver con que tu relación con tu maestro, con tu guía, y era algo más que se relacionaba al placer, se relacionaba al honor. O sea, yo me siento honrado de ser penetrado por ti, porque aparte, como me estás penetrando, también se penetran los pensamientos, las ideas. Entonces, era una práctica sagrada, ¿no? Y también de élite. No toda la gente practicaba sexo anal. Entonces, desde ahí es una práctica habituada. Obviamente, por ser de los, no específicamente de ellos, ellos la iniciaron, ¿no? No, claro, no, no, en todas partes y en todas las épocas. Solamente que se hizo como más famosa, por así decirlo. Pero claro que es milenaria, porque es plaza entera. Y mucha gente pudiera pensar de que, ay, eso del sexo anal es por los gays y esto es algo como que nuevo. Y no es cierto. O sea, esto lleva todo el tiempo, toda la eternidad haciéndose. Lo que sí es que, yo creo que entre más se ha ido viendo todo esto del internet y globalización y la madre, pues obviamente ha sido un tema que se ha hablado un poquito más, pero sigue siendo tabú. Sí, es que, bueno, al final de cuentas, el desconocimiento viene por la poca o nula educación de la sexualidad y que va relacionada con los mitos, con los estereotipos. Y como decimos, entre más repites, una mentira se vuelve verdad. Es por eso que decían hace rato lo del dolor. O sea, pareciera que todo sexo anal debe de doler porque si no, no es sexo anal. Es como el vaginal. Sí, pero rico. Es un dolor, pero rico. Al inicio. Sí, ahorita vamos a hablar de ese dolor. Sí, 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 claro. Podría ser, podría ser que sea un dolor rico, ¿no? Sí. Podría ser que sea un dolor placentero. Placentero, sí, 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 claro. ¿Qué mitos conoces tú de personas que traen así como muy arraigado de que no, el sexo anal, no, 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 no? Por ejemplo, yo tengo amigas que dicen de que no porque es pecado, o de que no porque, o bueno, también, de que sí el sexo anal porque me cuida la virginidad. ¿Qué mitos o cosas así has escuchado tú relacionadas con el sexo anal? Bueno, una que es producto de enfermedades y de infecciones de transmisión sexual solamente por penetrar analmente. La otra es esta que se asocia al placer anal con la práctica, perdón, con la preferencia sexual. Ah, sí. Con la suciedad, es decir, me pareciera que si practicas sexo anal, va a salir lo que, con lo que tú penetres, va a salir con, con esos fecales, ¿no? Otra cosa también es de que se te va a guardar el ano, ¿no? Ah, claro. Se va a guardar, o sea, se va a guardar. Y ya no vas a poder. No, la incontinencia. Te va a dar incontinencia fecal. No, entonces, qué miedo, ¿por qué? No, ah, o si no la otra, no, se te va a gustar tanto que ya no vas a querer hacer nada más, más que sexo anal. Entonces, son como muchos estigmas. Sí. Estigmas que se le van poniendo al sexo anal del desconocimiento garrafal que existe con el tema y con el placer mismo. Sí. Con las técnicas, ¿no? Con esta asociación, yo les digo ahorita, esta asociación hay que quitarla de penetración dolor. O sea, esta ecuación no es. Aún en lo vaginal también. Claro, porque mucha gente dice que no, es que me va a doler a mi primera vez, etc. Traen mucho ese tema como que lo sexual implica dolor. Sí. Pero todo tiene su técnica. Claro. Ahorita, lo que se me venía a la mente es esto. En lugar de estar en una práctica sexual para recibir el placer, o sea, pensar en recibir el placer, no. Pensamos en recibir el dolor. Entonces, si estás pensando en recibir el dolor, ¿cómo la práctica sexual va a ser placentera? Vas a recibir el dolor. Sí. Cualquiera que sea, ¿no? Entonces, pues, relajaditas y relajaditos y cooperando, ¿no? O sea. Sí. Ahorita con lo que dices tú de que mucha gente dice de que, ay, es que es súper sucio y que no sé qué. Se me viene a la mente de que, güey, a veces la boca, o sea, la boca, tiene hasta más bacterias que tu propio ano. Bueno, digo, nada más así como dato para que lo tengan, porque como mucha gente sí dice, ay, sí, oral, 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 porque piensan que es más limpio que el sexonal y muchas veces no es así. Todo depende del higiene que tenga cada quien. Así que hay que quitarse eso de la cabeza de que solo porque es el ano y porque por ahí salen desechos de nuestro cuerpo, materia fecal, quiere decir que es un lugar que está súper sucio. ¿Por qué no? Y repito, todo tiene su técnica y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, ¿tú ves el sexonal como bueno, malo, lo recomiendas, no lo recomiendas y por qué? Es una práctica sexual placentera, primeramente, ¿no? Sí. Quitando que si es sexonal o no, es una práctica que se lleva en la zona anal y que es placentera y que produce placer. Lo recomiendo, sí, si tú quieres, primeramente explorarlo, experimentarlo. Si te sientes con la suficiente capacidad para recibir ese placer, si le tienes confianza a tu pareja, si ya te informaste o tú misma o tú mismo, si quieres empezar un reconocimiento anal o explorar estas sensaciones, las puedes ir haciendo. Pero ahorita que hablabas de la higiene, me parece que es un punto fundamental esto que dices. No es que sea sucio el ano per se, sino que hay facilidad de más bacterias por el desecho fecal. Entonces, una buena higiene te ayuda, tanto en la boca también, como si tienes una buena higiene, pues bueno, entonces disfrutas más, tienes otro olor, otro sabor. Y es lo mismo que el sexonal, ¿no? Tienes que higienizar bien, porque no solamente el sexonal significa la penetración. El sexonal empieza desde el beso negro, las caricias, los masajes, todo lo que te puede predisponer alrededor de la práctica del sexonal, ¿no? Ya la penetración. Para los que no saben qué es el beso negro que menciona Rocío, yo sé que hay mucha gente que sí, pero yo sé que también hay personas que no. Es el oral o el besar analmente a tu pareja. De hecho, si hay un nombre anilingus, ¿no? Anilingus. 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 Sí, anilingus. Y de hecho, ahorita también me estoy acordando que, por ejemplo, hay varias personas que dicen, yo no voy a practicar ni sexo anal ni vaginal, nada más oral. Y de ahí vienen muchas infecciones y por eso sacaron lo que es como un condón bucal o una barrera bucal que la mujer... Como de la telita. Sí, sí, es como un condón. Es una barrera. Sí, sí, es un barrera. Se llama condón oral o barrera oral. Entonces, eso también que nos dice, que obviamente, haciendo oral, o sea, hay muchísimas bacterias en tu boca, entonces, repito, quitarse el estigma de que únicamente el anal es el peor y va y el oral te va a salvar como de todas estas enfermedades y así, bitch, don't. O sea, quítense eso de la cabeza, por favor. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que cree que está mal el sexo anal? Pues bueno, primeramente que se informen. La información da placer, la información te libera, la información te educa y la información te invita a explorar un mundo nuevo de conceptos y de vivencias. Entonces, si no te gusta, es diferente, ¿no? Me parece, puntualizar un poquito. Es diferente si no te gusta porque crees que te va a doler, es malo, es bla, 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 no tienes una creencia. La otra es que no te guste porque ya lo intentaste. Y si no te gusta, está bien. Pero si te inclinan más que no te gusta por todas estas ideas en la cabeza, entonces, infórmate, explora poco a poco y date la oportunidad y el tiempo de poder hacerlo. Yo no diría, práctiquenlo y que todo el mundo lo tenga que practicar ahorita porque 100% es lo mejor. No. De las prácticas sexuales, como la moda, lo decía en otra ocasión, como la moda es lo que te acomoda y lo que te va gustando. Claro. Entonces, solamente ábrete a la experiencia si lo que quieres es tener una práctica segura, placentera, con erotismo, donde te sientas cómodo y te sientas cómoda, ¿no? Claro. ¿Tú lo has intentado? Sí. Sí. Me encanta. Lo amo. Me encanta, sí. Pero tu primera vez fue placentera. Sí. O no, sí. Fue súper placentera. Sí, porque leí un libro que me prestó Rocío. De hecho, yo me preparé con bastante tiempo. Y sí, fue algo que quise incorporar en su momento con una pareja. Este, y para mí sí fue como un gran combo que agregar a mi vida sexual, la verdad. Y desde ahí, como, pues ya es algo que sí me gusta practicar. Así es. ¿Tú lo has practicado? Sí. Pero yo prefiero más la masturbación anal que la penetración. ¿Con las manos? Sí. O sea, prefiero que, o sea, recibir masturbación anal que la penetración. O sea, todo completo, no sé. A mí el dedo me duele más. Neta. Sí. Que el dedo. Bueno, sí, claro. Es una práctica sexual dentro de la diversidad de prácticas sexual que puedo tener con mi pareja. Y creo que lo disfruto desde esta libertad de la exploración. No obstante, no centro mis prácticas sexuales a la práctica del sexo anal. Sino una variedad rica, diversa, compartida, que también tendrá que, o cuando yo estoy disfrutando del sexo, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la situación, tiene que ver con mi pareja, tiene que ver con el mood de la relación sexual. O sea, porque al final una relación sexual es este baile, este compartir que se va ardando, que se va creando dentro de una intimidad con tu pareja, tu amigo, tu amiga, con quien quieras. Y entonces se van proponiendo las prácticas sexuales. Pero entonces sí dices que tiene que haber como esta confianza con la persona con la que lo vas a practicar. Porque sí me ha tocado gente que me ha contado experiencias donde dicen, ah, o sea, estábamos, pues sí, estábamos teniendo relaciones y de repente me la quiso meter. Así de, eso, eso, no es una como, bueno, que también dijiste una vez más, vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, pero depende de la práctica. Claro, la manera en la que se realiza. Mira, no es lo mismo, a lo mejor es estar haciendo una felación y que tú le digas al tipo, oye, ¿sabes qué? Avísame cuando te vas a venir y que el güey no te avise, ¿verdad? Es una práctica y dices, bueno, ahí sí, oye, pues, ay, no aguanté. Pero el sexo anal, este, o sea, no son enchiladas, o sea, dejarla ir o dejar cualquier cosa, introducir o simplemente el beso, bueno, sí son cosas que se tendrían que hablar. Praticar primero. Praticar, pero también, si en ese momento, digo, el lenguaje no verbal ayuda bastante. Oh, claro. Ah, sí, te vas acomodando, te vas acomodando. Claro, te vas acomodando, bueno, bueno. O te están o no, o te están así como empezando a la vuelta. Ajá, o te estás quitando. O sea, lo que no se dice, se actúa, ¿no? Claro. O sea, lo que no se dice, se actúa. Siempre hablamos aunque no pongamos palabras. Entonces, leer a nuestras parejas, a nuestras compañeras o compañeros sexuales es fundamental para ir midiendo qué práctica acomoda en este momento, ¿no? Sí, claro, claro. Pero yo creo que aquí lo más recomendable es siempre platicarlo, porque a lo mejor hay personas que pueden decir de que, ay, tú me lo estabas pidiendo corporalmente y de que, bueno, es cierto. O sea, no es cierto y tú, a costa de eso, lo hiciste y hasta puede ser una violación eso. Bueno, eso es violación y manipulación, es una agresión y estás hablando de una coerción, ¿no? Sí. Que seguramente si tu pareja en las relaciones sexuales te dice que tú pides algo que tú no pides y claramente no te gusta, pues ahí no es. Porque tu cara me lo estaba diciendo. Pues ahí no es. Tus gemidos me lo estaban diciendo. Yo sabía que tú lo pedías, de que, güey, no. O sea, no, no, no. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de una mala práctica? Muchos pudieran decir de que, o sea, que el estar libre del embarazo no es el único riesgo que se va, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que dice, no, pues nada más, o sea, todo súper bien, nada más que, o sea, lo bueno del sexo anal es que no hay riesgo de que mi pareja quede embarazada o algo así. Sí, mejor practico el sexo anal para no embarazar. Pero no, hay muchísimos riesgos más de los que hay que cuidarse al estar haciendo esta práctica. Bueno, básicamente es la higiene, ¿no? Uno de los primeros cuidados, el uso del condón, eso sería. Y riguroso. Sí, riguroso el uso del condón. ¿Qué pasa si quiero no usarlo y luego se lavan? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Pues puede haber contagios de transmisión sexual. Sí, 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 suponiendo que yo esté con mi pareja hace mucho tiempo, súper, súper, suponiendo en un lugar así ideal, ¿sí? Maicalandia. ¿Qué es eso? Maicalandia. 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 Donde no hay enfermedad. 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 No hay enfermedad sexual. Quiero que me penetren sin condón. Y se limpian después de. Bueno, si estás segura. Hay un riesgo. Bueno, hay un riesgo, no tanto de una. Ahora, estamos hablando de un mundo hipotético, ¿verdad? Sí, súper hipotético. Hipotético. Estamos hablando de un mundo súper hipotético. Ahí el riesgo. Donde tu trasero es súper limpio. O sea, ahí el riesgo. Sin usar condón. Sí, o sea, bajaría el riesgo. O sea, bajaría el riesgo de una infección común o de una infección de transmisión sexual. A lo mejor el pene o lo que tú introduzcas, si es con tu pareja el pene, pues haría así. A lo mejor con restos fecales y sería como el máximo riesgo. Pero estamos hablando que no por ser el ano tiene infección, ¿verdad? Ajá. O sea, sí, sí, no por ser el ano tiene infección. Me parece que tengo que poder contestar de esa forma. No por ser el ano tiene una infección, una infección per se. O sea, pero lo que, la confianza que tú des en la penetración, eso tampoco tiene que ver con que te vayas a infectar de hoy tú o tu pareja. Más bien es un riesgo. Pero el ano no está infectado per se. Tendrá que ver con la salud. Con la salud de cada uno. Entonces tú dices, si mi pareja no hay nada, yo tampoco tengo nada, practico el sexo anal y bueno, ya pues me lavo. Bueno, sí, para ti eso es una... Tienes que lavar para después seguir en el vaginal. Claro, con el sexo vaginal. Sí, porque sí hay gente que tiene como esa fantasía de atrameto por anal y luego vaginal y luego anal y vaginal. Es que al revés sí se puede y no hay riesgo de infección. Sí, del vaginal pasar a anal. De vaginal u oral al anal sí se puede. Pero después del anal... Pero del anal al oral, ni de pedo, no lo hagas. Yo lo que sugeriría es un cambio de condón. Si estás penetrando vaginalmente, te quitas el condón y entonces te pones otro y penetras de forma anal, ¿no? Y así, viceversa, ¿no? En ese sentido, porque si no tendríamos también que hablar un poco de las prácticas seguras y las prácticas protegidas. O sea, una práctica segura es aquella donde no hay un intercambio de fluidos, ¿no? Y protegidas con condón. Entonces, ahí tú tendrías que, en base a tu experiencia, a tu vivencia, a tus prácticas sexuales, a tus prácticas de riesgo y usando el sexo seguro y el sexo protegido, decidir de qué forma quieres experimentar esta práctica sexual, ¿no? Pero, ¿cuáles son las consecuencias de una mala práctica? El dolor. Bueno, aparte de las enfermedades de la transmisión sexual, o sea, como herpes, clamide, hepatitis, gonorrea, sífilis. El dolor. VPH también se me hace algo muy importante porque, bueno, que próximamente vamos a tener un episodio de VPH, que es el virus de papiloma humano, que si no se trata bien esa enfermedad y después tú mantienes sexo anal sin condón, te puedes crear un cáncer anal. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con eso, si tienes VPH y no es algo que te estés como cuidando, entonces siempre usar el condón, por favor. Y otra cosa también que veo muy importante en caso de una mala práctica son los desgarros, hemorragias y lesiones. Sí, algo y de eso, pero tendría que ser una práctica sexual sin lubricación, o sea, que no tuviera nada de lubricación, ni saliva, ni nada. Una práctica forzada, una práctica donde la introducción sea, no sé, de una cosa muy grande y entonces sucede eso, pero una práctica, la práctica sexual, del sexo anal, segura con tu pareja y sobre todo, si en mayúsculas y prendido todo, consensuada, en una práctica segura y consensuada, entonces el riesgo ahí es el dolor, es decir, que no se presentera y una mala técnica nada más, ahí no se te va a desgarrar nada. O sea, con una buena técnica no se te desgarra, no tiene que haber saludado. Y con la primera vez, sí, es que luego es esto, es, no lo hago porque me van a desgarrar, lo aclaramos casi al principio, o sea, este, mi esfínter se va a hacer tan largo que luego la incontinencia, no, 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 esto que estás diciendo de hemorragia, laceraciones, sí se da, cuando es una práctica sexual, no consensuada principalmente, que no tomas ninguna medida, que no hay nada de lubricación, posiblemente sí. O a lo mejor sí es consensuada, pero no tienen absolutamente nada de información y quieren simplemente hacerlo así como si nada. No, pues no va a entrar, no, es que sí no va a entrar, o sea. Te puedes lastimar. Sí, pero no va a entrar, entonces tendrías a lo mejor. O la persona que estás penetrando, obviamente, le va a gustar, o sea, ese de ahí. Sí, sí, claro, y aparte, bueno, está la saliva, pero esos riesgos, sí, esos riesgos de laceraciones y todo, es algo que sobrepasa al sexo anal consensuado, entonces sí que puede haber en el riesgo del sexo anal un riesgo real, es que exista dolor y que tú asocies que el sexo anal es sumamente doloroso y que no lo quieras tú experimentar y que eso se traduzca a un deseo sexual hipoactivo, a una aversión al sexo y que tú ya sabes qué, no quiero nada de sexo. Muy importante. Porque en mi experiencia pasó esto y sucede también en las penetraciones vaginales, ¿no? Sí. O en cualquier tipo de sexo que no te gusta, pues lo que quieres es no quiero, ¿verdad? Ahora, otra cosa, ¿qué tan común es el prolapso rectal? ¿El prolapso? El prolapso, cuando se sale, ajá, porque me ha tocado gente que es de que no, es que porque tuvieron una, ajá, porque puede que se salga. No, pues es que tampoco es algo que suceda comúnmente. Es también una mala práctica. Es una mala práctica y se reduce. O sea, un prolapso quiere decir que lo principal es que sí hubo una penetración que pasó, no recuerdo ahorita cómo se llama este pedacito, pero lo pasa y sí puede haber. Ahora, el prolapso anal, también hay gente que lo busca. Busca que se le prolapse. Sí, busca que se le prolapse porque hay más placer. Es decir, que se salga el ano, no me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 se sale como todo el... No me imagino cómo se va a sentir eso. Sí, entonces hay gente, cuando, y digo gente, no necesariamente tiene que ver un tipo, hombres o mujeres, terminar la preferencia sexual. Entonces, que busca esto, ¿no? Entonces, a ver, ese es el miedo. Hay gente que lo busca, obviamente, con técnicas adecuadas, ¿no? Es de que, ah, sí, ahorita vamos a hacerlo ya. Pero, ¿a poco se te puede prolapsar y luego regresarlo? Sí, luego regresa. ¿Ahí? Sí. O sea, ¿no tengo que ir con el doctor? No. Ah, ok. No, 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 no. ¿No? No. Yo creo que depende. Ahí cada quien, o sea, si te llega a pasar un prolapso, un desgarro, una hemorragia, una lesión o lo que sea, yo creo que escuches muy bien a tu cuerpo qué tanto dolor estás sintiendo, qué tanta sangre es la que te puede estar saliendo a lo mejor, si fue nada más un desgarrito chiquito. O sea, tú mide tu dolor y si fue una práctica muy dolorosa por X razón, consensuada, no consensuada, forzada, lo que sea, si lo intentaste con las técnicas y dijiste no, 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 porque no estabas bien relajada. Lo que sea, lo que sea, pero si tienes alguna molestia, te recomendamos fomentos calientes de agua y si es una molestia que sobrepasa las 24, 48 horas, por favor ve con un médico para que te sientas más tranquila o más tranquilo y si ocupas algún tratamiento, pues que te lo dé a lo mejor una crema cicatrizante o ya sea pues lo que puedas necesitar, pero sí, no lo dejes pasar para que tú te sientas segura o seguro también de lo que está ocurriendo pues con tu cuerpo. Pero realmente sí, ¿para qué pasa esto? Dices que es súper mala práctica, o sea, como quitar que, desmitificar también que esto son las consecuencias de fuerza por practicarlo. Es que no es una consecuencia del sexo anal, es consecuencia de una mala práctica y que hay gente que disfruta de esto, ¿no? Entonces, sí, el sexo anal es una práctica muy variada alrededor del ano y dentro del ano y posterior al ano, ¿no? Entonces, hay muchas formas de que sea acariciado y de hacer uso de esta práctica, ¿no? Entonces, como les digo, de la moda lo que te acomoda y si hay gente que lo practica, bueno, lo podría, tendrán sus técnicas, que eso sí lo tendrás que investigar, cómo prolapsar tu ano, muchas cosas que tú puedes investigar. Pero no sabía nada de eso que había gente que le gusta buscar prolapsarse el ano. Es que al final es una práctica sexual y somos seres humanos tan diversos, tan complejos y el placer no es lo mismo para ti que para mí. Para nada. No es lo mismo para ti que para mí, no es lo mismo para las tres y aquí buscamos que es placer para ti. Yo estoy segura que vamos a construir muchas cosas. Por supuesto. Entonces, el placer es muy personal y tiene que ver con lo que yo exploro, con lo que quiero, con lo que deseo, ¿no? Pero sí, el prolapso puede ser algo buscado, o sea, algo provocado porque le causa placer a esa persona, pero también puede ser una consecuencia de una mala práctica por una penetración muy profunda con algún objeto. Si es alguien que no lo busca. Ajá. Alguien que no lo busca, claro que puede suceder. Ahí obviamente mantener la calma, fomentitos de agua caliente y si es algo que no se te regresa a tu lugar, ve al médico, por favor. ¿Y qué pasa cuando haces sexo anal? O sea, ¿cómo queda el ano después del sexo anal? Yo creo que es una pregunta que mucha gente que no lo ha hecho la tiene. Ajá. Mira, el ano es un músculo, entonces, ¿cómo queda tu ano después de que vas a defecar? ¿Cómo queda? Igual. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pues, bueno. No queda, ajá. O sea, ahora completamente regresa a su... Sí, por eso, o sea, sale, ¿no? La materia fecal y tu ano tiene la magia de hacerse un poquito más grande, un poquito pequeño. Si estás estreñida o estreñido, o sea, ¿cómo le haces, no? O sea, entonces, es exactamente lo mismo. O sea, no es nada de otro mundo, no se va a abrir, o sea, no se va a salir nada. Ahora, si la práctica sexual repetidas ocasiones no es buena, sí puede lacerarse tu ano, que no va a pasar nada, va a regresar otra vez. Pero estamos hablando que es una práctica repetida, repetidamente mala. Sí, de que todos los días mala o una vez tu semana, mala. Claro, o sea, no estás haciendo, entonces eso pasaría. Pero ¿qué pasa? No pasa nada. De hecho, hay muchas amigas que me han dicho de que, ay, no, yo no lo hago porque ¿cómo me va a caber esa cosa ahí? Yo no me quedo pensando, güey, ¿qué haces, güey? ¿Bombones o cómo? O sea, así como se abre para ir al baño, o sea, es lo mismo. Bueno, sí, y también en esta parte cuando estás haciendo sexonal, lo empiezas a hacer sexonal, no es rápido. Entonces, vas poco a poco, por eso la práctica del sexonal tiene que ir lento. Entonces, ¿cómo es? Lento, poquito, de poquito a poquito, para que la zona anal se acostumbre, ¿no? Vamos a accedernos en la técnica específica. Sí. Bueno, ¿cómo prepararnos para el sexonal? Reglas de oro. A mí la precaución más importante o como la regla punto número uno, aparte del uso del condón, es primero que nada estar psicológicamente, corporalmente y emocionalmente preparado para probar esa práctica y también que no sea algo que se te imponga, o sea, que no sea algo que tú digas, pues mi pareja lo quiere y lo voy a complacer porque qué miedo que me es infiel o es algo que tengo que hacer porque tengo que complacerlo sí o sí, o sea, no, cada quien tiene sus preferencias, cada quien tiene sus placeres y no porque a tu pareja sea algo que le superencante o quiera hacer y tú tienes una posición de que no, 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 es algo que tiene que pasar. Eso sí, tenerlo muy claro y si dices, bueno, me da curiosidad, está bien, quiero ver qué onda, siempre que sea algo platicado, que sea algo consensuado, repito, y que no sea algo que se te imponga, porque muchas veces, como comentábamos ahorita, hay personas que dicen, ay, yo lo vi en tu cara, tú lo pediste y de repente, pum, te sorprenden y se van por la puerta que está atrás y dices, güey, qué pedo, o sea, eso es un abuso físico y sobre todo de confianza, entonces, mucho cuidado con eso, que amigas de nosotras ya les ha pasado, que durante el sexo las han querido penetrar analmente. A mí me ha pasado. Cariño, cariño en el ano. Cariño en el ano. Hashtag cariño al ano. Eso ya lo habías dicho en otro episodio, ¿verdad? No, 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 otra vez, pero no, no, no se publicó, pero sí, hashtag cariño al ano. Cariño en el ano, ok. Eso yo creo que es de lo más importante y, por supuesto, después el uso del condón, porque no hay que olvidar que lo único, o sea, porque repito, mucha gente dice que ay, sí, analmente, porque se quita el riesgo del embarazo y pues no, las enfermedades están a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿qué más? Puede ser así como de preparación, porque yo les voy a limpiar el lavadito gay. Sí, limpiar. Sí. ¿Cuál es el lavadito gay? Un amigo. Es una lavativa, ¿no? Es una lavativa para limpiar todo el esfínter anal y entonces, bueno, es parte de la higiene, pero también yo sugeriría tiempo, tiempo. ¿Cómo tiempo? Sí, tiempo. El foreplay. ¿Sí, no? Sí me refiero a eso, pero también le doy un poco de hincapié a que en ese momento del sexo anal, la penetración lo hagas con calma, que practiques poco a poco y, pero sobre todo, la fundamental. La fundamental es, si tú quieres practicar sexo anal, pues que te lo practiquen, mi cielo a mi cielo, ¿verdad? Claro, porque de esa forma tú vas a saber cómo se siente. Ah, exacto. Y entonces vas a empatizar un poco con decir, oye, sí, despacito, oye, espérame, vamos a relajarnos, ¿qué más? Relajar la zona anal, porque mira, qué picudencia, ¿no? Sí, sobre todo cuando se dan las parejas heterosexuales, de que yo quiero, o como hombre, quieren penetrar, quieren hacer sexo anal, pero no quieren probarlo. Ah, que se lo hagan. Sí, sí, claro, claro, porque esa es una forma de saber la otra persona cómo se siente y entonces ir midiendo y tener tiempo. A esto me refiero, o sea, tiempo. El tiempo que se ocupa en la lubricación, en hidratación. En la relajación anal, ¿no? Teniendo en cuenta que el ano es un músculo, ¿no? Entonces también tienes que relajar. Entonces primero hay que relajar, sí, hay que poner harto lubricante, pero dar tiempo para que el pene o lo que quieras, con lo que quieras penetrar, vaya entrando poco a poco. Porque luego pensamos que es como las películas pornográficas, ¿no? Y que todos ya tenemos mucha habilidad y entra y sale, y entra y sale con aquella facilidad y con aquella alegría que solamente la puedes obtener mediante la práctica. Claro. O sea, la prueba y error, prueba y error. Sí, sí, ahí es donde sí. Claro. Al principio tiene que ser despacio. Sí, sí, claro. En sí la introducción, tanto si son con los dedos o si son con las manos. Me acuerdo que antes me decías mucho, ¿no? De que también si vas a empezar a practicar, pues empieza con el dedo chiquito y luego el otro y luego otro y luego ya, para que vaya acostumbrando. Y tu propio cuerpo y sobre todo para tener esta idea que es placentero, no doloroso. La limpieza del área, ¿cómo tiene que ser? Porque yo ya había escuchado, creo que fue un doctor el que escuché, que dijo que no se recomendaba que cada vez que fuera a hacerse sexo anal se hiciera un enema o un lavadito gay o… Es que hay diferentes niveles, ¿no? O así. La verdad, yo sugeriría que fuera lo más práctico con agua, con jabón. Sí. Un aseo, ya dependiendo de cómo tú te sientas cómodo, cómo tú te sientas cómoda, entonces buscar estas cosas, ¿no? Si es un enema, si no, oye, ¿sabes qué? Pues con toallitas húmedas, para mí es mejor porque va más… Pero por dentro no es como necesario o si… No, es que a ver, la materia fecal no está a la entrada, a la entradita del ano, ¿no? Entonces, mucha gente lo que piensa es, oye, entonces limpio todo y ya, ¿no? Como quiera, hay partículitas de defecación en tu ano, siempre va a haber. Tú puedes sacar el pene o lo que tú quieras del ano y… Y se ve limpio. Pues sí, porque son partículitas, no necesariamente se va a ver manchado. Claro. Entonces, al final es tener una higiene con lo que tú te sientas cómodo. Pero también hay mucha gente que piensa que, ay, no, no lo voy a hacer porque si meto así tantito voy a salir de que todo sucio, de que, güey, qué pedo, o sea, ponte a ver un libro de biología, por favor, página 235, que mero atrás, o sea, está el ano, que es lo que está expuesto, y luego está el recto o el colon, que mide aproximadamente unos 15 centímetros, y luego ya están los intestinos, que es donde el 85% de las veces se encuentra la materia fecal. Y ya cuando está lista, que es un 15%, que son esas veces que tú dices, ya me estoy muriendo, tengo que ir al baño, es cuando baja al colon o al recto ya para poder salir. Entonces, obviamente, si tú tienes esa sensación o acabas de comer súper pesado, no es recomendable que digas, ahorita mismo vamos a tener sexo anal. Obviamente no. Pero si ya, o sea, si te preparaste también a lo mejor con la alimentación, si comiste ligero, si ya fuiste al baño, etcétera, no vas a tener materia fecal ahí, luego, luego metiendo un dedito y ahí todo, o sea, eso también. También hay unos productos que son relativos, bueno, yo creo que sí son nuevos, los encontré en Instagram, se llama Be Prepared MX, y al parecer son como unas pastillas que tomas para prepararte para el sexo anal. Que es como tipo laxante o así, ¿no? Es tipo laxante, supuestamente sí es como muy suave y como que funciona para. O sea, pero, pero es que todo eso no es. Agua y jabón, agua y jabón, agua, toallitas, ¿no? Este tipo de cosas como de laxantes y de enemas y así, a lo mejor de vez en cuando yo creo que sí está bien, pero hacerlo regularmente no, porque te puede afectar en tu flora intestinal. Sí, también. Te puedes causar un daño que es totalmente innecesario cuando lo puedes, o sea, puedes tener una práctica segura y también con higiene sin recurrir a estas cosas cada vez que quieras hacer esta práctica. Sí, se podría. Ahora, si tuviste diarrea, si tienes hemorroides. A mí vas. Claro, o si la práctica anal va a ser tan elaborada, tal vez no es tu momento, pero estás buscando tanta elaboración para hacerlo, pues posiblemente tendrás más ansiedad que placer. Muy bien, claro. Entonces mejor, cuando estés seguro, cuando estés seguro, imagínate, oye, para tener este canal tengo que comprar esto, bla, 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 bla. No, pues mejor no, déjame ahorro. No, 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 o sea, entonces sí, o sea, a ver, porque muchas veces el estar pensando en cómo, en cómo, en más, 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 más cuidar, hay más ansiedad, estás más a la expectativa de la práctica, generas muchísimas cosas alrededor de ella y qué tal si no sale. Ay, pues qué triste, la práctica anal es muy desgraciada. No, flojito y cooperando. Entonces, no es así, ¿no? Hay que, y también lo que te alcance, ¿no? Claro. Voy a estar pensando en esto, ¿no? Que, bueno, tal vez, en ese momento, te agarra la calentura, si tú piensas en psicopráctico, ¿no? Sí. Te está agarrando la calentura, oye, sí, vamos, y entonces, pues lávate, ¿no? Si tú estás conforme con eso y todo, para que también la práctica sexual esté cargada de erotismo, de momento y de intensidad. Entonces, si tienes a la mano un baño, unas toallitas, bueno, de cierta manera, tener una higiene, ¿no? Una higiene. Pero sí, como comentas, el componente psicológico es algo súper importante para que estés flojito, flojita y cooperando, totalmente. Y, bueno, ya una vez que está limpia el área, después de todo lo que acabamos de comentar, de que el consenso y huachua, 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 utilizar lubricante, esto es sí o sí de súper cajón. Sí, ya decía. Sí. Mucha gente dice que no, no que saliva y que no sé qué. La saliva, sí, ok, puede ser, pero la saliva es algo que se evapora, o sea, súper rápido. Entonces, mejor un lubricante en base a silicona, ¿sí, no? Esa es agua. Porque, sí, obviamente es recomendable primeramente en base a agua, pero también se recomienda el de silicona que dura un poco más, pero que no sea en base a aceite, porque este puede causar irritaciones o incluso romper el condón, ¿verdad? Sí, 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 en base a aceite no. Ni vaselina, ni cremas, ni aceite de coco. Aceite de bebé. No, ¿verdad? No, nada. Básicamente es aceite, ¿no? Este, lubricante, sin aceite, perdón, que con base en agua, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor ya hay otras cosas de silicón, pero regreso. Lo más práctico que tú tengas, y si puedes ir a la farmacia, entonces cómprate el lubricante, ¿no? El lubricante de base a agua. Y ya, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No sé, si tú dices, yo no me alcanza para lubricante, entonces con pura saliva. Pues está bien, con pura saliva, pero pues trate de poner mucha saliva, ¿no? Sí, ¿por qué? O sea, tampoco no es una salivita. Yo me he sorprendido de la saliva ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo pensaba de que no, tienes que usar un chorro de lubricante, y tenía mucho esa idea, ¿no? Por toda la preparación, y... Ajá. Pero sí me llevaba a muchas sorpresas de que realmente muchas veces con la saliva es suficiente. Bueno, es... Pero tiene que ser bastante. Pero es que a lo mejor no es pura saliva, a lo mejor también es fluido vaginal, con saliva. Son fluidos. Bueno, eso también. O sea, se junta todo. Porque pura, pura, pura saliva está bien cabrón. Bien cabrón. Pero fluido vaginal con saliva, eso sí es diferente. La cara de jera que está aquí con nosotros es así. Todo es como está así. Sí, por eso, en esta parte de que sean fluidos, es importante el uso del condón. Es importante el uso del condón. 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 ¿Recomiendas utilizar juguetes? Para la... Analmente. Analmente. Para la dilatación. Sí. Antes de la penetración. Yo lo sojice, si va a ser un pre, o sea, con juego erótico, sí. Si lo que quieres es... Claro, lo voy a poner para ir al super... Sí, no, no, no. O sea, lo que voy a decir es que si tú quieres practicar, o sea, como práctica, antes ponerte eso y estar ahí teniendo la relación sexual, y no lo usas como parte del erotismo en pareja, va a ser medio incómodo. Ah, sí, claro, claro. O sea, como, ah, déjame primero me pongo porque para que luego tú y... No, es que sea algo como más fluido, pero el uso de estos juguetes ayudan, sobre todo, sí a la dilatación, pero lo que también ayuda es a la seguridad y a quitar esto del dolor y a tener tiempo y dedicarle espacio a esta práctica, al menos cuando la estás habituando dentro, yo esperaría dentro, de tu variado repertorio sexual. Ah, claro, porque no es, ah, no, vamos a ser sexual, ahí va, déjame, te preparo y todo y solo, solo te voy a penetrar analmente. O que sea una práctica exclusiva, cada quien lo que le acomoda, ¿no? Claro. Pero si es una práctica exclusiva y de 10 orgasmos, los 10 los tienes únicamente con sexo anal, está mal, no está mal, solamente es que estás limitando tu sexualidad a una sola práctica. Ok. Nada más es eso, ¿no? Pero entre más variado, más rico, más diverso se hacen tus prácticas sexuales para tu placer, pues más bienestar mental, afectivo, erótico, más pleno, más plena y más salud sexual, que al final lo que se busca con las prácticas sexuales seguras, placenteras, responsables, es tener una salud sexual. Por supuesto. Muy importante decir esto porque el sexo anal es algo que se está haciendo cada vez más común entre las generaciones más jóvenes. por cuestiones de evitar el embarazo y se están limitando únicamente a esta práctica. Entonces, qué bueno que mencionas esto de que se están limitando, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con el cuerpo, con todas las zonas erógenas que ya lo habíamos platicado también. Entonces, qué bueno. Muchísimas gracias. Esto fue el primer episodio de sexo anal. Esperen el segundo, por favor. Va a estar súper bueno, donde Rocío nos va a describir algunas técnicas. Vamos a ver también qué posición nos pueden favorecer y muchas otras cosas más. De verdad, no se pierdan este súper bueno episodio. Qué bueno que llegaron hasta aquí. Y para que vean la segunda parte, acuérdense de suscribirse, darle like y compartir. Y activar la campanita. ¿Algo que nos quieras decir así ya para cerrar este tema? Antes de continuar la parte número dos. Que la información da placer. Entonces, vean el siguiente episodio. Ah, y también, déjanos tus redes sociales, si las puedes decir también. Sí, claro. También las vamos a poner aquí abajo. Claro, es, me pueden encontrar como arroba roxio garcía sexóloga. Así estoy en Facebook, Twitter e Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias por vernos. Gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Chao.